Música Buenos días amigos de Cambio 21 TV TV Chihuahua, TV Juárez Delicias TV El boom inmobiliario de Chihuahua Sigue creciendo, sigue Dándose, sigue manifestándose Y este es uno de los ejemplos que podemos ver Aquí en Chihuahua, capital Concretamente en una colonia que es de Prácticamente de adultos mayores Y se está dando mucho la creación De este tipo de construcciones De edificaciones Son tipo loft Departamentos para habitación Aquí en la calle Dieciséis Y Roma Se localiza este Gran edificio Que ya está por terminar Y es parte de uno de los Edificaciones que estamos en adelante Como cuantas edificaciones hay en Chihuahua ahorita Arquitecto De este tipo de torres departamentales De como 30 torres departamentales Están construyendo en Chihuahua capital Así que Reportando para ustedes De TV Chihuahua, TV Juárez Y Cambio 21 TV Aquí un arquitecto que está a cargo De este gran edificación Son tipo loft ¿Cómo se les llama? ¿Qué significa la palabra loft? Cómodo, agradable Cómodo, agradable Bien Es un edificio de departamentos loft Y aquí está ubicado En la colonia Mirador Como ya se hablamos Bien Reportando para Cambio 21 TV TV Chihuahua, TV Juárez Muy delicia TV Chihuahua turisteando Y turisteando y más Adolfo Carrillo contigo Chihuahua turisteando